Hola, mi nombre es Santiago. Voy en quinto grado. Hoy les voy a leer este libro, La escoba de la viuda, de Chris Van Alsburg. Las escobas de las brujas no son eternas. Se van haciendo viejas y llega el día en que, aún las mejores, pierden la capacidad de volar. Afortunadamente, esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir como, poco a poco, su escoba va perdiendo potencia. Los derroches repentinos de energía, que alguna vez la elevaron rápidamente hacia el cielo, se van debilitando. Cada vez es más necesario un mayor impulso para despegar. Las veloces escobas, que de nuevas competían con los halcones, se ven rebasadas por los lentos gansos voladores. Cuando suceden esas cosas, una bruja sabe que es hora de desechar su vieja escoba y mandar a hacer una nueva. En muy raras ocasiones, sin embargo, una escoba puede perder su poder sin previo aviso y desplomarse con su pasajera tierra abajo. Eso es lo que justamente sucedió una fría noche de otoño, hace muchos años. Del cielo iluminado por la luna, cayó en picada una oscura figura cubierta con una capa. La bruja, junto con su cansada escoba, fue a parar a un lado de la pequeña casa blanca de una granja, el hogar de una solitaria viuda llamada Mina Shaung. Al amanecer, la viuda Shaung descubrió a la bruja, que yacía en su huerto de legumbres. Estaba maullada y ensangrentada, y no podía sostenerse de pie. A pesar de su temor, y gracias a que era una bondadosa mujer, Mina Shaung ayudó a la bruja a entrar a su casa y la acostó en la cama. La bruja le pidió a Mina Shaung que corriera a las cortinas. Después, se envolvió toda en su negra capa y descubrió y se durmió profundamente. Así se quedó, sin moverse, todo el día. Cuando finalmente despertó a medianoche, sus heridas habían sanado por completo. Se levantó de la cama y anduvo silenciosamente por la casa de la viuda. Mina Shaung dormía en una silla junto a la chimenea, donde ardían las brasas de un fuego moribundo. La bruja se arrodilló y tomó con la mano uno de los carbones candentes. Afuera, encendió una fogata con hojas y ramas, a la que echó uno de sus cabellos. El fuego se arrodilló y crepitó, ardiendo con una brillante luz azul. Poco después, la bruja pudo distinguir una forma oscura volando por encima de su cabeza. Era otra bruja que, girando lentamente, aterrizó junto al fuego. Bueno, si quieren saber lo que pasa al final de esta historia, les recomiendo leer este libro, llamado La Escoba de la Viuda. ¡Adiós!